Sí, el día viernes tuvimos la asamblea provincial donde votaron más de 32.000 docentes en toda la provincia y salieron dos medidas que tienen que ver, una que se va a llevar adelante esta semana con un paro de 48 horas que va a ser el día martes y miércoles y otra medida de fuerza para la semana siguiente que va a ser miércoles y jueves. Esta semana con acciones locales y la semana que viene concentración en Santa Fe. Para la gente que no sabe, contanos o contale por favor cuál es el reclamo que están realizando los docentes. Bueno, nosotros desde hace un tiempo ya venimos con un pedido de reapertura de paritarias. El día 8 de julio se hizo la presentación formal ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, y como no tuvimos respuesta de ese pedido, donde dimos un tiempo que fue durante el receso para que se realice la convocatoria, al no tener respuesta hubo una asamblea, asamblea de delegados de base, nosotros le decimos que son los delegados de las escuelas y allí salieron las mociones donde, bueno, la mayoría coincidió en toda la provincia que salieron distintas mociones de paro, pero bueno, el viernes acordamos por mayoría la modalidad que consistía en dos semanas de paro de 48 horas. Esta reapertura de la paritaria tiene que ver en primer lugar con el tema salarial, con la convocatoria que nosotros pedimos para que se nos adelanten los tramos, los dos tramos que tenemos pendientes para los meses de septiembre y octubre, que son dos cuotas de un 8% cada uno, pedimos que se adelante y que además se revea el porcentaje que quedó en un 46% allá por el mes de marzo. Como decimos siempre, nosotros ya tuvimos la paritaria nacional, donde fue en junio, y bueno, ahí se acordó ya un porcentaje que hoy por hoy ya ese porcentaje también lo vemos como lejos, pero bueno, también esperamos ahí que se realice una nueva paritaria nacional y se revea eso, pero todavía no pudimos concretar a nivel provincial esto, que tiene que ver con lo salarial y con otros temas que son exclusivamente lo que corresponde a la extensión horaria, ahora lo que salió de secundaria, que no va a haber repitencia y bueno, y otros temas que vienen bajando así de manera unilateral, sin consultarnos, sin tratar donde tiene que ser, que tiene que ver con el ámbito paritario, para que los docentes puedan expresar ahí qué es lo que les pasa en las escuelas, cuáles son las realidades, las distintas realidades que tenemos para poder llegar a abordar de una manera, digamos, más consciente todas estas cosas, porque con estas bajadas así, de esta manera, es como que cada escuela está haciendo lo que puede y en un ámbito donde los docentes hay un malestar tremendo por la forma como se llevan adelante las cosas. Por eso pedimos que todo esto se haga a través del diálogo y en el lugar que corresponde. ¿Qué impresión tienen ustedes a priori de esta iniciativa del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, donde manifiestan que los chicos no van a repetir de grado, o de repetir de año? La verdad es que no sabemos a dónde apuntan con esto, por eso tiran las cosas, nos enteramos por los medios, nosotros sabemos que desde las escuelas y después de anteriormente y agravó el tema de la pandemia, tenemos que tener en cuenta las trayectorias de los alumnos, que hubo desigualdad, hubo, porque no todos tuvieron las mismas oportunidades, de acceder a la educación, ya sea desde los medios, por no tener la computadora, por no tener internet, eso se fue agravando, digamos, y hoy por hoy, como te digo, hay que tener en cuenta la trayectoria de cada estudiante, por eso es difícil medir, como pasa con las evaluaciones de aprender, por decirlo de alguna manera, quién llegó a tal conocimiento y quién no. Pero todo esto también tiene que ver con el docente, cómo trabaja el docente hoy por hoy en el aula, con todas esas desigualdades, cómo llega a cada alumno, y por eso digo que desde el ministerio tienen que ceder el espacio, prestar el lugar para que el docente pueda expresarse y decir cómo lleva adelante todo este plan de aprendizaje. Pero no vemos como algo viable, algo así impuesto de esta manera, porque va a crear mucha más desigualdad, o sea, los chicos que quedaron muy atrás van a quedar cada vez más atrás, si sigue pasando así automáticamente. Es decir, que ustedes tienen a priori una opinión un tanto distinta a la de la cartera de educación. O sea, lo que nosotros queremos saber es a dónde quieren apuntar con esto, qué es lo que se pretende y cómo se va a trabajar, porque habilitar el pasar por pasar tiene que ver con, como te digo, a dónde apuntan y cómo se va a trabajar, cómo va a trabajar el docente, porque hoy por hoy, como te digo, hay distintas realidades y los docentes trabajan con distintas planificaciones, porque los chicos sabemos que no aprenden todos de la misma manera y al mismo tiempo, eso es una realidad que tenemos, pero tener en cuenta esto, que el sistema, digamos, cómo lo van a implementar ellos y cómo va a trabajar el docente en el aula. Esas son cuestiones fundamentales que nosotros por lo menos tenemos que conocer antes de llevar adelante este nuevo mecanismo que quieren implementar. Está muy bien. Bueno, lo que más molesta me parece es la unilateralidad del tema. Incluso creo que hasta el propio Estado, si tal vez les explicaba, ustedes podrían haber incluso acompañado la medida, si hay argumentos razonables. Sí, por supuesto. O sea, eso es lo que molesta mucho, la forma en cómo bajan la información a las escuelas, cómo nos enteramos nosotros a través de los medios. Nos parece una falta de respeto, porque teniendo este lugar y este espacio para poder debatir todas estas cuestiones, pasarlo por alto, por decir de alguna manera, nos parece un atropello y no estamos de acuerdo para nada en eso. Por lo que te decía anteriormente, porque todo tiene que ser discutido y con las personas que van a llevar adelante todo, ya sea desde la extensión horaria, ya sea desde el nivel secundario con la no repitencia, y no tener por ahí los argumentos, no tener la fundamentación es lo que causa todo este malestar, porque están todos pendientes ahí de cómo se va a hacer, de qué manera se va a realizar, y nadie le sabe dar respuestas a todo esto. O sea, nosotros decimos, para llevar adelante una extensión horaria, tendría que haber habido previamente un documento, como siempre existió, donde ahí se iban a discutir los contenidos, qué se iba a enseñar, cómo se iba a enseñar. Esos documentos en anteriores leyes o decretos que salieron se trabajaban en las escuelas, los docentes armaban los borradores, eso después se subía, y se llegaba a una conclusión, digamos. Pero hoy por hoy no hay nada, entonces hay un vacío ahí, y los docentes no saben lo que van a dar, ni cómo lo van a dar, ni quién lo va a dar, se habla de áreas, matemática, lengua, pero si no consiguen profesores, habilitan a que den cualquier materia. Entonces, la sensación que hay es que la implementación se tiene que hacer porque se tiene que hacer, pero no hay un fundamento real, y no hay lo que nosotros decimos una educación de calidad, que es a donde queremos llegar. Porque tener los chicos por tenerlos en la escuela, no tiene un sentido si no hay un fundamento real de qué es lo que nosotros queremos.